bienvenidos al canal de mundo emprendedor el día de hoy aprenderás a cómo abrir y activar banca en línea de banco azteca y el primer paso a seguir es entrar a banco azteca punto com punto mx una vez dentro nos desplazamos hacia abajo hasta encontrar la opción de activar banca línea y damos un clic para activar banca línea necesitas seguir cinco pasos el primero de ellos es ingresar tu número de tarjeta o número de cuenta una vez colocado en la casilla tu número de tarjeta o tu número de cuenta damos clic en el botón verde para continuar al paso número 2 en el paso número 2 tienes que aceptar que has leído y aceptado el contrato de banca electrónica y aviso de privacidad tienes que dar clic en esta casilla y a continuación escribes tu número de identificación personal o tu nip que son cuatro dígitos seguidamente confirmas tu nip volviendo a escribir lo mismo y en la parte de abajo eliges tu fecha de nacimiento el día mes y año seguidamente ingresas tu nombre si tienes dos nombres favor de colocarlo seguidamente ingresas tu primer apellido y después tu apellido materno seguidamente damos clic en continuar ahora ya estamos en el paso número 3 y lo primero que nos piden el paso número 3 es seleccionar un nombre de usuario este nombre usuario te lo puedes inventar al finalizar tu nombre de usuario tienes que dar clic en comprobar disponibilidad para saber si realmente está libre y lo puedes utilizar en este caso el nombre de usuario que yo elegí si damos clic me aparece con letras verdes que está disponible ahora elegimos una pregunta de seguridad seguidamente contestamos a esa pregunta en la casilla de abajo y a continuación nos pide nuestro correo electrónico simplemente lo colocamos ahora nos pide nuestro número de teléfono celular ingresa 10 números en total y ahora nos pide el tipo de compañías telcel movistar y nos pide un teléfono adicional si deseas no puedes no colocas nada y damos clic finalmente en el botón de continuar muy bien ya estamos en el paso número 4 y bueno en este paso nos pide colocar una contraseña inventada por nosotros que tenga por lo menos 8 dígitos o más una vez colocada la contraseña en la casilla de arriba lo vuelves a escribir abajo y das clic en continuar hemos llegado al paso número 5 muchas felicidades tu usuario de banca electrónica ha sido creada con éxito ahora te recomiendo revisar tu correo electrónico ya que te debió haber llegado un correo donde te felicitan y donde te dicen que el proceso de activación ha sido concluido con éxito para continuar con el proceso de activación vamos a ingresar a nuestra cuenta damos clic en acceso a clientes seguidamente vamos a colocar nuestro nombre de usuario y después damos clic en entrar ahora nos pide que coloquemos el código que se muestra en esta imagen tenemos que escribir esas letras psz ps2 lo escribimos en esta casilla damos clic en entrar ahora colocamos nuestra contraseña en el lugar correspondiente y damos clic en entrar para poder hacer uso de los servicios de banca electrónica es necesario que transcurran 30 minutos después de haber activado tu cuenta así que hay que esperar 30 minutos una vez concluir los 30 minutos accedemos una vez más a nuestra cuenta para continuar con el proceso de activación te recomiendo instalar una aplicación que es de banco azteca y la puedes encontrar en play store es totalmente gratis así te va a aparecer esta aplicación una vez que ingreses con tu usuario y contraseña tienes que seguir los pasos en los siguientes pasos esta aplicación te pedirá que te tomes una autofoto con la cámara de tu celular y al final te aparecerá un código por tu seguridad para ligar tus cuentas es necesario que acudas a tu sucursal más cercana y muestres el siguiente código de esta forma quedará totalmente activa tu banca electrónica y podrás acceder a ella a través de la aplicación de banco azteca o también a través de la página www.bancoazteca.com.mx si tienes alguna duda puedes dejarla en los comentarios y con gusto la responderé y por último si te sirvió este vídeo déjanos un like y te invito a suscribirte a este canal es totalmente gratis todas las semanas subimos vídeos muy interesantes así que espero que formes parte de esta comunidad en este canal muchas gracias por tu atención nos vemos en el siguiente vídeo hasta la próxima chau